El Julio Chávez, señores, con ustedes, está en Córdoba para presentar Yo Soy Mi Propia Mujer, un unipersonal, que es la tercera temporada que lo hace, porque él hizo en el 2006, 2016, y vuelve. Él dice que es como una gran partitura, que cuando un músico la encuentra tiene que volver de alguna manera a recrear este mundo de Charlotte von Maldorf, que fue una travesti de Alemania, sobreviviente del nazismo, y siempre le encuentra algo interesante para compartir con un público que, como dice la señora, siempre se renueva. Así que también es una oportunidad para aquellos que no la vieron en su momento poder disfrutarla hoy y mañana en el Teatro Real y el día domingo en Villa María. Hablamos de Julio Chávez, hablamos con Julio Chávez, obviamente de su rol de actor, pero también de aquello de la vida, ¿no? Qué pasa con el paso del tiempo y de esos papeles que llegan o no llegan y cuáles descarta, por qué motivos. Y de si es mito o no, un ritual que tiene antes de empezar cada función. La escuchamos. Bueno, Julio, de nuevo en Córdoba, con un personal que ya lo habíamos visto algunos en el 2016. ¿Por qué volver? ¿Qué tiene esta mujer? Este espectáculo tiene algo que para mí es muy inédito, porque no se da mucho, y es la posibilidad de que un actor lo pueda hacer varias veces. Yo no soy el mismo actor que en el 2016, no soy el mismo que en el 2016, y hoy, bueno, me gusta volver a recorrer el material. Y también me parece que el espectador es un espectador diferente, y creo que dentro de 10 años voy a volver a salir con este espectáculo. Sí, sí, lo pienso así, así como un pianista vuelve a tocar una pieza que hace mucho que no toca, y la vuelve a estudiar, y uno dice, pero si ya la sabes. No, 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 es diferente, yo no la toco hace mucho tiempo. Recién dijiste, no soy el mismo actor que hace 10 años, hace 20 años. ¿Qué actor sos hoy? Si podrías verte así en un espejo, decir, ¿qué ves? Mirá, estoy más calmo, más contemplativo, me da la impresión de que tengo más serenidad. De hecho, el espectáculo dura cuatro minutos más. El cuerpo va reemplazando energía física por energía mental, ¿sabes? Estás obligado a un poco a que algo empiece a ponerse más lento. Y esa lentitud, no sé si, que puede ser llamado vejez, yo lo llamo posibilidad de poder ver el paisaje de otra manera, ¿no? O decir, ya no corre. No, no corre, pero veo cosas que tal vez vos no ves porque corres. Y disfruto del entendimiento del oficio mucho más que hace 10 años, y muchísimo más que hace 20, y tengo un vínculo con el espectador. El silencio que se produce, por lo menos en Yo Soy Mi Propia Mujer, es un hermoso silencio de trabajo. Yo me doy cuenta que el espectador está trabajando junto conmigo. Y vuelvo a decir, hablo desde un lugar de privilegio, ¿no? Todas estas cosas que digo es por encima de la necesidad de sobrevivir. Y hoy el ser humano está muy preocupado de ver cómo carajo hace para sobrevivir. Y yo creo que la vida del humano tiene que ser más que eso. Y eso a pocos nos es dado, y creo que eso no está bueno. Y al que se le dio, como en mi caso, hay que respetarlo y agradecerlo. ¿Hay tiempo para leer proyectos de televisión tan acercados? Porque hay como toda una crisis de la ficción en la televisión abierta. Siempre hay crisis de ficción. Lo que pasa es que ahora seguramente le tocó o nos tocó a los que hacíamos. Pero entonces hay voz. Pero en general el actor, la actriz que trabaja en series es el 5%. Siempre ha sido la minoría, minoría, minoría. Estoy esperando que me den una ficción y no que me den a ser un personaje que existió. Porque a mí no es el tipo de... Primero no es una ficción. Entonces a mí me gusta mentir. Y hay ciertos programas que mentir puede ser hacerle daño a un ser humano que existió. Y yo prefiero... Mucha bio últimamente dando vuelta, ¿no? Bueno, entiendo. Se ve que ahí hay... Lo comprendo. Lo que pasa es que yo no tengo las espaldas para encarar un hecho como... Porque yo no sé si eso fue así o no fue así. ¿Se puede saber qué personaje te ofrecieron para hacer y que dijiste que no? Bueno, uno de ellos es el de La Rúa. En un programa que se llama 2000... 2001. 2001, sí. Una vez me llamaron para hacerle de Neruda. Y yo digo, pero no, si Neruda ya existió. ¿Cómo voy a competir con semejante figura? Porque mi oficio es mentir bien. No hacer de una verdad una mentira. Yo hago de una mentira una verdad. Entonces me interesa eso a mí. Y ahí la disciplina de Julio Chávez metida. ¿Es cierto o es mito que repasás toda la obra con un lápiz en la boca toda, toda la obra? Es absolutamente cierto. Ah, mira. Lo hago religiosamente. No va a haber una sola función en la que yo no pase toda la obra... ¿Cómo es la letra, Julio? Toda la letra. ¿Cuando un lápiz en la boca? Toda la letra. Y en la función mi alma me lo agradece.